Bueno chicos, llegó un momento muy peligroso. ¡Como! ¿Eh? Para que escuchen todo. Sí. Por eso quiero preguntar, si hablan este tono de los que están más atrás, ¿se escuchan? ¡Sí! Ustedes, no sé, joder, ¿ah? Este momento es un ritual, la verdad, que nació como un terror. Como varias de las cosas que hacemos, nacen en el error. Y me gusta hacerle homenaje en el error. Pajéa es un proyecto multidisciplinario. Pajéa es un colectivo. La verdad, nació... Cuando me di cuenta que las canciones que le estaba haciendo sola, en mi isla solitaria, chocaban con otras islas, se generaba un continente nuevo. Y es un continente medio bestial. Y de ahí nacen todas las versiones que están escuchando, que el DART está siendo adictivos primerizos, nosotros también, de este show que estamos armando. Así que, todavía estamos por el río del error, ¿no? Y hacerle homenaje al error. Así que, en esta gran sala, es como si estuviéramos en una sala de ensayo. Y vamos a hacer una sección, que es desfocarse de todo, desfocarse de todo, quitarse de todo lo que tenga que ver con la amplificación. Y la idea es sumar con ustedes a esta nave y hacer un poco lo que igual les parecía también que ustedes, porque ustedes también sean esta isla que va a chocar contra nosotros. Y vamos a explotar y vamos a generar una gran colpillera, o volcar, lo que sea. Entonces, necesito una nota. Ahora, un poco bajo. Ahora, vamos a hacer algo que mucha gente la conoce, que es muy incómoda, pero terno. Si pueden tomar el dedo que indique de su compañero, aunque no lo conozcan. Tal vez la voz suya la desesperada. Entonces, en este momento, estamos todos unidos, acordonados al partido. El país ya está cayendo. Imagínenselo. Vamos a hacer esto mismo, pero vamos a intentar especializarnos en el proceso de hacer la nota a la. Entonces, suéltense, ¿no? Saquense la ropa, chupense los cuerpos. Vamos. ¡Sac! 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 ¡Suscríbete al canal! que no resbalan, hay presiertos que se aman, porque se muestran las palmas. Porque hay lichas que no se hablan, hay carnes que no se tocan, hay fieles que por la espalda se desangran invasiones. Porque dentro hasta el instante va a ser respeto y profundo, porque aquí todos los nudos se desangran con canciones. Porque hay cosas que no se rompen, como mi corazón que ama, hay cosas que no se rompen, como mi corazón que ama. Porque aquí todos los nudos se desatan con canciones. ¡Gracias! ¡Gracias!